Hay debate, señores y señoras, debate en la portería de la América, porque los últimos resultados, especialmente ese contra Atlas y contra Pachuca, han dejado muy señalado al portero titular, Oscar Jiménez, ahí está Luis Ángel Malagón, a quien trajeron para reforzar al equipo en esta clausura dos mil veintitrés. ¿Y qué va a pasar en el próximo partido, que si no me equivoco es entre Tigres? Tengo a Barack Weber, Héctor Huerta y Richard Méndez para hablar de este debate en la portería. El señor Héctor arranca, está atentada con Barack, pero vamos con Héctor que tiene siempre información de primera mano, bien cercana y calientita. ¿Quién debería ser o quién va a ser el portero de la América en el próximo partido? Hola, ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bueno, yo creo que va a ser Malagón, por razón natural, es imposible con lo que ocurrió contra Pachuca sostener a Oscar Jiménez. Creo que el hecho de que lo haya mantenido el segundo tiempo, después de dos errores en los goles, el hecho que lo haya mantenido fue suficiente apoyo. Ya después, la conducta del público, al estarlo abucheando permanentemente, nos demuestra que el ánimo de la gente ya no está con el arquero y que el arquero, bueno, pues cuando estuvo tantos años de suplente esperando la oportunidad y que no se le daba y porque Ochoa no dejaba jugar a nadie, entonces, pues cuando viene la oportunidad, no lo encuentra en gran momento, él y su esposa perdieron un bebé hace poco, la situación emocional seguramente no está bien y bueno, a lo mejor, increíblemente después de esperar tanto tiempo, quizá el momento que vive personal lo haga que vuelva a esperar y a lo mejor en esa esperada ya no le toca volver a ser titular de la América. Malagón es un arquero que está también, vamos a ver cómo funciona, pero la América tiene que hacer su mea culpa de lo de Ochoa que pasó, porque nunca han dado una explicación convincente, claro que ya quisieron ahorrarse los tres millones ochocientos mil dólares que ganaba al año Guillermo Ochoa y evidentemente que se les parecía a ellos un arquero muy caro, entonces Ochoa ve que no hay nada con él y empieza su representante Jorge Berlanga a buscarle un equipo en algún país donde vayan a descender porque siempre le gustan esos equipos para Ochoa, para que le tiren mucho seguramente todos los, pero en toda la liga le busca el peor equipo de todos el que se defienda peor y lo consigue ahí un lugar para Ochoa, y siempre es el más goleado, siempre tiene esa gran fortuna de que su apoderado lo lleva al lugar adecuado, entonces lo del Salernitana lo ha dicho, ya Ochoa lo dijo ahí, la América no me resolvió, esperé el Mundial para que me resolviera, no me resolvió nunca la renovación y pues tuve que buscar una alternativa y fue esta, entonces ni a Ochoa le ha ido bien en lo general, ni a la América le ha ido bien sin Ochoa, entonces no fue una apuesta ganar-ganar, fue una apuesta perder-perder, y entonces pues ambos han perdido en esto, y otra víctima colateral de esta situación ha sido Óscar Jiménez, pobre, porque esperó tanto, y lamentablemente hoy ni siquiera hay que ser un genio para detectar cuál es el problema de la América, el problema es la portería y la venta, no hay ninguna duda, la América es un equipo desequilibrado, mete muchos goles al frente, pero recibe muchos goles atrás, y bueno, cuando se enfrenta con un equipo armadito, atrevido, valiente, como ha sido el Pachuca, pues le pone una goleada tranquilamente en un partido, en su propia casa va y te humilla. Les pintó la cara, ese 3-0, pintada la cara completamente. Pudo ser peor. Claro, y era supuestamente el partido donde estaba Óscar Jiménez a prueba después de lo que había pasado ante el Atlas, este 2-2, entonces nos imaginamos que hay que hacer las matemáticas nada más, ¿verdad?, y que el próximo sábado en el estadio universitario va a estar contra Tigres en la portería Luis Ángel Malagón. ¿Tú lo firmarías? Yo lo firmé desde el primer día que lo anunciaron como arquero de la América. Entendía que había una posibilidad de que Fernando Ortiz le pagara a Óscar Jiménez la paciencia y la dedicación al puesto y todo lo que acaba de hablar Héctor, ¿no? Sabía que era una posibilidad, pero me parecía que esa hipotética posibilidad de que al final se decantara por Jiménez iba a estar uno dependiente del segundo error de Jiménez, ¿no? Que como portero estará a expensas cuando necesitas más que en cualquier otra posición, ¿no? La seguridad de que pase lo que pase, ese es tu puesto, ¿no? Este es un puesto muy específico que está muy basado en el momento mental, como todos los futbolistas, pero aún más, ¿no? La confianza que puedas sentir de tu técnico, de tus compañeros, para jugar día a día a pesar de los errores. Cuando te dan la titularidad condicionada por, bueno, ya le toca, vamos a probarlo, pero sabes que al primer error, quizás tienes margen de error de un error, ¿no? Pero al segundo error vas a perder el puesto, es muy complicado. Y sobre todo cuando no eres un portero de gran calidad. Si Óscar Jiménez fuera un portero de gran calidad, no llegaría a los treinta y bastantes años que tiene, con tan pocos partidos en primera división. Es muy difícil ser portero en el fútbol, ¿no? Para jugar en el campo es muy complicado, pero hay diez opciones. Para jugar en la portería es una, ¿no? Y si tienes un tipo como Chua encima, pues no juegas nunca. Pero hay otros equipos que seguramente pueden estar interesados, aunque no sean en la América, para que no te quedes toda tu carrera en la banca, ¿no? Entonces, Óscar Jiménez no era a priori el portero para el América, a pesar que las dos, tres o cuatro veces que pudo salir en lugar de Ochoa, lo hizo bien. Para mí Luis Malagón sí lo es, o sí es un candidato a hacerlo, había que probarlo también. Una cosa es parar en un equipo como el Necaxa, que es el que menos presión tiene en la Liga MX, de lejos, ¿no? Es el equipo con menos interés dentro de Aguascalientes y ya no hablemos fuera. Entonces, jugar ahí es muy cómodo, porque además no hay exigencia de resultados, no hay una presión externa más que la que tú mismo te vayas imponiendo. Y sabes que vas a salir pronto de ese equipo si lo haces bien. Y Malagón es un portero que para el Necaxa fue extraordinario desde mi punto de vista, uno de mis favoritos. ¿Le va a alcanzar para el América? Eso hay que verlo. Para mí había que verlo desde el principio. Se perdió el tiempo con Óscar Jiménez, pero bueno, Fernando Ortiz decidió apostar por el tipo con el que había convivido durante un año, ¿no? Y darle una oportunidad que para mí no es sorpresa, honestamente, no pudo aprovechar. Ahí está. Richard, ¿tú cómo ves toda esta situación? ¿Quién debería ser el portero del América? Yo creo que todo está encadenado para que contra Tigres esté tajando Malagón. A ver, ocurre algo, ¿no? De Óscar Jiménez hay que recordar, por ejemplo, de los últimos tres partidos, aquel partido contra Cholo es la figura. Lo que pasa es que cuando eres arquero y te equivocas en una, tiene incidencia en el marcador, lo que no ocurre cuando un delantero te falla un gol con el arco vacío. Un delantero te puede fallar un gol con el arco vacío y nadie se va a acordar de eso dos semanas después. Al arquero se le va a seguir señalando. El partido de este fin de semana, como bien lo recuerda Héctor, la actitud de la gente en el Azteca, cada vez que la pelota pasaba por Jiménez, eran las rechiflas. Si hay posición que sufre mucho y que requiere demasiado del convencimiento, la autoestima y del enfoque es el del arquero. Primero porque el arquero no está en contacto con la pelota de manera permanente. Quizás es una situación en la cual le permite mucho pensar y verse afectado por el entorno. Después está la situación la que venía atravesando. Yo entiendo la actitud del Tano Ortiz al darle la confianza y volver a repetir con él para el partido contra Pachuca. Pero ojo, no es culpa de él la derrota con Pachuca y eso hay que decirlo. Es culpa también de una defensa que lo sobreexpone. Pachuca nunca tuvo riesgo de perder el partido contra el América. Vamos a hacer memoria de lo que sucedió en la cancha de la Azteca también. Tú misma lo dijiste, Pachuca le pasa por arriba, le pinta la cara a la América. Que comete errores Óscar Jiménez, ciertamente. También los cometieron los defensores, pero el que se señala es a Óscar Jiménez. Es a él que se señala porque los errores de él terminan siendo la incidencia del gol. Pero sus defensores lo sobreexpusieron mucho. Héctor explicó algo que es fantástico. Los problemas del América son defensa y el arco. Lo puedes resolver con Malagón para el partido contra Tigres. Pero si sigue América defendiendo, ¿cómo defiende? Los problemas que tienes hoy con Jiménez puede que los empieces a ver con Malagón, más allá de tenerte de pronto más atajadas de las que pueda tener Jiménez en estos momentos. Pero definitivamente, porque Malagón no es Terseguen. Malagón va a llegar a defender el arco de un equipo que defiende espantoso y que sobreexpone a su arquero. Entonces, la solución no es tan simple como cambiar de arquero. Es que la maquinaria defensiva del América tampoco funciona. Y estamos encontrando solamente el primer culpable, es la primera cabeza que va a correr. Cae la de Jiménez, estará Malagón. Yo creo que eso todavía no le da garantía al que está diciendo Richard, que tiene mucha razón. Vamos a darle una mirada al calendario de las águilas y tu opinión para cerrar este tema. Porque ajá, Malagón de ahora en más, en lo que queda de clausura 2023, ¿verdad? Que son estos partidos. La visita a Tigres, a Chivas, luego reciben a León, Monterrey, visitan Cruz Azul, reciben a Pumas y cierran el 28 del mes de abril contra Juárez. Ajá, ¿mejoran estas águilas solo con el cambio de portero? Está bravísimo el calendario, ¿eh? Porque el América le había tocado la parte baja de la tabla al principio del torneo, toda la parte baja le tocó y ahora le toca toda la parte alta. Es bravísimo el calendario. Yo diría que Oscar Jiménez estuvo a prueba 10 partidos y Malagón va a estar a prueba nueve partidos que siguen porque el América va a calificar, pero va a jugar seguramente los cuartos de final o tal vez se vea necesitado al repechaje. Y esto en el América actual, de los últimos cuatro torneos que había calificado de manera directa, ir al repechaje ya es un retroceso para el América importante. Pero alguien se puede estar frotando las manos ahorita y no es porque tenga información privilegiada en este momento, pero hay un grupo que ahorita está haciendo con sus manitas así, mira, venga, siga mal el América porque aquí tengo, tengo portero en el Atlas y tengo portero en el Santos que que me pueden servir otra vez. El banco del grupo Orlegui ha sido el América muchos años. Es su banco. Cada que necesita mucho dinero le vende un jugador carísimo. Y ahora ya tiene dos porteros. Tiene al colombiano del Atlas y tiene también a Acevedo que es el portero de la selección de Coca. Así que pues tiene dos arqueros para venderle al América el que quiera. Quieres mexicano, hay mexicano. Quieres colombiano, tengo colombiano. Así que adelantándonos un poco a lo que puede ser el siguiente torneo, el portero del siguiente del América puede venir del grupo Orlegui. Ahí está. Bueno, con esto cerramos. Sí, Malagona ahora entonces podemos verlo como titular en la portería del América, pero hay otros problemas defensivos que atender para poder ver al América un poquito más cerca de la punta, ¿no? Más allá de este quinto lugar que hoy ocupa el equipo del Tan Ortiz. ¡Gracias!